Roy Jones, el último combate mío, el último combate mío, que fue en 175 libras, pero en 170 libras, pues también fue un combate que Roy Jones, un hombre fuerte, opulento, una leyenda de que siempre se permaneció como peso, se diría semi-completo, semi-completo, 175 libras, también mucha fortaleza, yo tuve retirado algo. Él llegó a ser campeón hasta en heavyweight, hasta en peso pesado, cuando le ganó a John Rui. Y a John Rui, exactamente. Sino un hombre que peleó en 200 libras, en el peso completo. Tenía todas las ventajas físicas. De verdad que sí, y yo venía de un retiro bastante largo. Sí, como tres años. Sí, casi tres años. En realidad pues también fue un combate que trasté de hacer todo lo mejor, como siempre en todos mis combates, pero perdí por decisión. No, tú diste. Yo estaba revisitando esa pelea de Roy Jones hace como cinco meses. Así, por diversión, porque a mí me apasiona esto. Y dije, quiero volver a ver, a mí cuando niño, quiero volver a ver la, no los highlights, la pelea completa. Y esa pelea, si mal no me equivoco, hasta el séptimo round, octavo round, estaba bien cerrada y tú estabas hasta delante en las tarjetas de HBO. O sea, la gente, yo creo que no recuerdan con claridad esa pelea porque fue la última de tu carrera y quizás no la miran con... Pero esa pelea, con todo y lo grande y la leyenda que es Roy Jones, hasta mitad de pelea, eso era una pelea de cualquiera. Hasta después de la mitad tú estabas delante. Me acuerdo los comentaristas de HBO, al principio hablan de una manera, como que esto va a ser un paseo para Roy Jones, porque Roy Jones viene de Heavyweight. Tito viene de la 147, muchachos, Tito no va a poder. Y tú ves cómo va cambiando lo que va hablando a medida que tú empiezas a ganarle el primero. Tú le ganaste el segundo, tú empiezas a ganar los rounds. Tú tenías, esa pelea no estaba tan dispareja. Si tú quitas las caídas, esa pelea podía ser hasta un empate, un 115, 113, 7 rounds. Una pelea cerrada. La caída es lo que la despeja. Pero si es una pelea, tú estando en tu última pelea, luego de tres años de retiro, contra un tipo legendario que viene de Heavyweight. Eso fue una pelea que eso, si las caídas era una pelea bien cerrada. Y hasta el octavo round, el que no me crea, vaya ahora mismo a YouTube, búsquenla en HBO y mírenla, miren las tarjetas de HBO, analícenla ustedes mismos y escuchen los comentaristas. Esa pelea estaba bien cerrada, hasta la caída la despegaron. Gracias por esas palabras que tú me acabas de comentar. Jadon, de verdad que eres un gran fanático y un gran observador. Claro, gracias. Que tú me lo digas, me lo creo. No, de verdad, porque en realidad así fue el combate. Ese combate no fue que Rollo me dio una pelea, o Rollo fue una pelea que estaba bastante pareja. Y si no, ya sea por las dos caídas, como tú dices, me tomé en dos ocasiones. Podría pasar lo que sea al final. Posiblemente, quién sabe, si ya sea hasta un empate. Exacto. Y de verdad que di lo mejor, di lo mejor siempre en todos mis combates. Terminé mi carrera con 42 ganadas, 3 derrotas, 35 de ellas por knockout. Por orgullo de mi isla, Puerto Rico. Por orgullo de todos mis fanáticos, mi familia. Y hoy día, todo el que vaya a ver este podcast, se va a enterar de muchas cosas. La historia de Félix, Tito, gracias a mi gente, gracias a todos. Hay tres peleas, Tito, que pudieron darse, pero no se vieron. En las divisiones en las que tú peleaste, en los tiempos en los que tú estabas activo. Tito versus Mosley. Tito versus Calzaghi, para el tiempo que tú peleaste con Roy John, que Calzaghi estaba por ahí. Y Tito versus Julio César Chávez, para cuando tú estabas recién en la 147, que él coqueteaba con las 47, bajaba a las 40 y se pasaba ahí. Y Tito versus Julio César Chávez.